Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti y te adoro Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí